Música Bueno, según el caso, pues yo no estaba en el caso Bueno, según me dicen, que a las 10 de la noche había una llipeta blanca Estando, cruzando en la calle Y él estaba en el colmado, solo Y cuando se desmontaron las llipetas Andaba una mujer con los mareantes Y la mujer le pidió un refresco Y como él estaba, yo sabía, los tigres sabían que él estaba armado Cuando cruzó la mujer y le dio el refresco Y cuando él le dio la espalda a buscar el refresco Ahí mismo ellos le pedían el tiro por la espalda Y le pecoró el pulmón Le pecoró el intestino Y ahí cayó y salió muerto Le tiraba atascándolo Le pudo quitar el dinero Le quitar la copeta Y según el barrio ahí Aún hay gente que se dieron cuenta Pero no se esté bien en hablar Porque es un peligro Entonces ellos nos estaban informando Que la patria Ellos nos estaban forzando que le buscara el dinero Entonces para él que ella, segundo que ella buscara el dinero Lo forzaron Y entonces le pidieron el refresco Y cuando le pidieron el refresco Ellos, con las espalda Con ellos las espalda ahí mismo le dispararon Y le llevaron la copeta Y ahí le llevaron todo el dinero que tenía Ahí por el tiempo estaba forzando Pues no, pues no le van a quejar de quitar el dinero Porque ahí mismo le llevan todo Y quedaban como cinco Y ella, me invitan todo el polanco Eso sucedió a las 10 de la noche Y yo, el sobrino mío Bueno, yo le suelto a la policía Que la policía Tiene que tomar asuntos En ese proceso Porque la delincuencia Está demasiado alterada en este país Y hay que tomar asuntos En ese caso Para que la delincuencia Menore un poco Ya demasiado delincuencia En el país No me ha atracado otra vez Y yo le decía Que se cuidara Porque si no, yo estoy alimado Pero Ni que estoy alimado Ya yo sabía que estaba alimado Entonces Por eso ellos le dispararon No fuera a ir a coger alimado Y dispararle a ellos Entonces por eso ellos Le dispararon primero Entonces le quitaron alimado Y le quitaron el dinero Pero el mío se fuera Una producción de NJ Productora Acceso sin límites